Bueno, esto es hermoso, este es el hermoso despertar que ha llegado a la humanidad en el cual los seres humanos podrán entender lo que su escritura dice, lo que ojo no vio, lo que no ha subido en corazón de hombre, lo que oído no escuchó. Bueno, cuando los seres humanos logran entender que hay un Dios maravilloso, que lejos de enviar lepra, vino a quitar la lepra. Cuando ustedes se ponen a pensar, cada vez que murmuraban contra Jehová, Jehová reaccionaba con maldad. De esa cuenta es que su texto bíblico dice, si vuestro padre juece Dios, ciertamente. Me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo que te han dicho? Robar, matar y destruir. Creo que esto es bastante importante porque ustedes tienen que entender que Jehová cada vez que se manifiesta, se manifiesta haciendo el mal. Y en Números capítulo 21, versículo 5 dice, Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Números capítulo 20. En el versículo 5 preguntan, el pueblo pregunta, ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este qué? Mal lugar. ¿Cómo así? ¿Nos trajiste en el lugar del mal? Eso es lo que está diciendo. Si este lugar es malo, es porque el que está ahí es el mal. De esa cuenta es que ustedes tienen que entender que Jehová dice, Deje ir a mi pueblo al desierto para que me adoren. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿En dónde? En el desierto. Pero si estar en el desierto es estar en un lugar mal, eso significa que el dueño de ese lugar es malo, es el mal, es el diablo, es Satanás. Pero las personas no logran entender esto. No, porque Jehová y Satanás. Al igual que Jesús dijo, yo y el Padre, unos somos, entonces Satanás y Jehová, unos son. Por esa razón, para poder manifestarse Satanás, primero, dice su Biblia, volvió a encenderse la ira de Jehová e incitó a David. Se le tuvo que levantar el fruto de su espíritu, que es ira. Eso es lo que la gente no entiende. Y en Primera de Crónicas 21, uno dice que Satanás incitó a David. Pero Satanás ni siquiera ira tiene, porque es la ira de Jehová. De esa cuenta que si ustedes ponen atención, entonces dice, ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Pero como si se dice que es Dios del mal, inmediatamente vienen las consecuencias. 21.5 Y habló el pueblo contra Jehová y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y como nuestro hermano Ismael Ramírez dijo, Tira tu callado y ese callado ¿En qué se volvió? En serpiente. Meta tu mano en tu seno y ¿En qué se convirtió? En una mano leprosa. Significa que de tal palo tal hastía. Jehová es el Dios de las maldiciones, el Dios de las enfermedades, el Dios que se manifiesta en lo que realmente es el gran dragón. Y aquí están sus hijitos. Vean ustedes los hijitos de Jehová. Números 21.6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Los impastores siempre dicen, es que es justicia ahora que tomen ellos a sus hijos y que los vayan a dejar en el desierto a ver si ellos pueden hacer eso. Para decir y confirmar que el mensaje que Jehová es un buen Dios. Tome usted a su familia, llévelos al desierto. El día que les falte pan y agua. Entonces usted va a entender quién es Jehová. Es la perversidad que hay en el corazón de tu pastor. De esa cuenta es que para nosotros todos los pastores son impastores. De esa cuenta es que solo hay un verdadero pastor que dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Solo Jesús el Cristo. Porque todo aquel que dice es que ellos murmuraron contra Dios. Ah, bueno, ellos murmuraron contra Dios. Ahora lleve usted a su familia y vaya, lleve los 40 años en el desierto. Si la gente que va de Sudamérica para Estados Unidos, cinco días en el desierto y ya se sienten morir. Hay personas que han muerto en el desierto porque llegaron a ocho, nueve, diez días. Y quizás aguantan un mes. Pero después llegará la muerte. Pero ya 40 años en el desierto. Necesariamente solo el impastor. Así es que todo aquel que dice es que es un justo castigo de Dios porque murmuraron contra él. Entonces que demuestre este impastor. Que deje su cómoda vida. Que deje su casa, sus terrenos y que vaya al desierto con sus hijos. Y cuando pasen los 40 años que regrese y que nos diga, Jehová es bueno. Porque ciertamente todos los que fueron llevados al desierto murieron. Y es aquí donde la gente debe entender por qué Jehová mandó serpientes. En mi testimonio yo les dije que eso fue en mi despertar. Cuando nuestro hermoso padre en mis momentos más difíciles de mi vida. Me dijo que lo había confundido. Y yo digo, ¿cómo? No soy yo, Francisco. No soy el causante de tu mal. Así es que él no es el causante de tu pobreza. No es el causante de tu enfermedad. No es el causante de tu ceguera. No es el causante. De que estés. Enfermo o enferma. ¿Quién es el causante? El Dios que tienes por padre que se llama Jehová. Recuerdo esa noche que me dijo, Francisco, me estás confundiendo. No soy yo, es Satanás. ¿Y quién es Satanás? ¿Quieres conocerlo? ¿Sí? Lucas capítulo 11, versículo 9 en adelante. Cuando llegamos a este versículo que dice, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y me dijo, detente. Piensa. Analiza. ¿Quién es capaz de ofrecer piedras en vez de pan? El que conoce Biblia sabe que es Satanás. Que después de haber tentado a Jesús en el desierto, le sale a su encuentro y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan y te lo comes? Satanás si ofrece piedras en vez de pan. ¿Pero quién es Satanás? Nadie sabe, nadie puede decir. Así es que, para los impastores que dicen que reputan, que demuestren, con versículos, como yo lo estoy probando. Y esa voz me dijo, continúa leyendo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pescado, en vez de pescado, le dará serpientes? Fue cuando me dijo, vea números 21.6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Y quién fue el que hizo eso? Dice que fue Jehová, el Dios que los ama como a la niña de sus ojos. ¿Y por qué lo hizo? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otras palabras, Israel que Jehová ama como a la niña de sus ojos. Cuando tuvieron hambre, lejos de mandarles pescado, para que dijera, ¡guau! Esto sí es Dios. No. Ustedes tienen que aprender a callar. Porque yo los traje para que ustedes me conozcan. Y todo aquel que no me reconoce, lo mato. Por eso Jesús dice, El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y quién es el que mata? Jehová. Esto es maravilloso, porque es el despertar de la humanidad. Por eso nuestro hermoso maestro les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Acaso no así dicen los pastores de nosotros? Porque les revelamos este conocimiento del hermoso padre. Respondió Jesús, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre. Pero escuchen lo que sigue. Y vosotros me deshonráis. ¿Quién es el padre ahí? El que deshonra a Jesús, deshonra al padre, porque el padre es el espíritu que está en él. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Acaso ustedes no saben que su salmo dice que Jehová está en medio de los dioses y juzga? ¿Quién es el que juzga? Jehová. Pero su texto bíblico dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es la vida eterna. El conocimiento de nuestro hermoso padre. Porque él es amor. Es vida. Es luz. Hablar de nuestro hermoso padre es lo más extraordinario y maravilloso que existe. Así es que, si el mundo os aborrece, el maestro dijo, a mí me aborreció primero. Por esa razón los impastores aborrecen este conocimiento, pero al no recibir este conocimiento están despreciando a aquel que nos envió a nosotros.